amigos qué tal en este vídeo les voy a hacer un poco corto específico vamos a hacer el smooth finish en este cielo esta casa tiene five levels que le llaman bien bien entonces vamos a hacer todos estos parches smooth finish el único problema cuando se hace parche es que se resalta un poco más se queda el bordo entonces para que eso no pase yo lo que hago que pongo bastante pasta si el parche se acaba aquí yo me voy un poquito más lejos hasta luego como una 16 pulgadas entonces tenemos todos estos hoyos en este cielo es una casa muy muy cara muy bonita entonces en esto es así que tiene que tener más cuidado uno porque como tiene muchas ventanas le pega mucha luz entonces se mira pero le voy a ir les voy a ir comentando a la echada de la pasta como me queda y al final porque le voy a echar una pasada de topping a lo mejor no se lo haga ahora pero se lo voy a mostrar si se lo haga o no entonces les comento como está viendo espero les guste este vídeo y si les gusta no olviden de dejarnos un like así y si no pues también denle para abajo y y suscríbanse si no lo han hecho y también estoy haciendo esto miren voy a preparar esos parches no lleva inspección pero les voy a poner el papel bien porque la señora lo quiere ver dice que tiene miedo que se le pase el agua esta es una vecindaria que las casas son bien grandes donde tiene son cinco baños en la casa y son como unos 7 8 cuartos en una casa tan grande como se llama la ciudad bueno es la pregunta se llama newport beach vamos a andar aquí amigos saluditos bendiciones les muestro ahorita cuando vaya para allá dándole a lo que es él lo que es el smooth finish bueno entonces amigos nos vemos ahí puesto la malla en algunos de los parches solamente vamos a proseguir echar la pasta y todavía me falta aquí ponerle la malla pero les quería comentar antes de poner la malla asegúrense que lo limpia así todo ese libre viejo se caiga así todas las que están sueltas se caigan porque si no queda como suelto el tape queda como suelto entonces adentro entre medio de las orillitas esas la pasta no entra más bien no se pega con el joint entonces es bueno quitársela no siempre están muchas a veces hay muchas a veces no miren mucho de bris lo ven todo el de bris que tiene toda la la basura eso hay que irse las quitando como esta aquí miren antes antes de poner el tape más o menos tiene que ver así como este ok hay chiquititas todavía pero esas se pueden quedar no hay problema pero ya todas estas grandes como esa de ahí esa hay que quitarlas miren así así que todavía vamos a ponerle tape a todos estos y ya listo para la pasta ok y me gusta venir lejos donde termina el parche para borrar cualquier bordo que quiera entonces para rellenar no la dejen tan suavecita porque suavecita quedan huellas siempre tiene que quedar algo durita tampoco tan dura verdad pero para rellenar tiene que quedar un poquito durita y así es un poquito lejos de donde está el parche si el parche termina aquí lo le ponemos un poquito lejos hasta por aquí acuérdense que los cielos que llevan es un fin y llevan hasta tres pasadas o cuatro hasta que quiera estoy usando material caliente se va a secar rápido así es que así nos la llevamos y como los cielos son altos me toca pararme en el top de la escalera no se los recomiendo pero damos tres escaleras grandes y me tocó una pequeña bueno amigos estamos poniendo la segunda pasada encima obviamente ponemos este 20 minutos esta vez le estoy revolviendo del material para que sea más suavecito de raspar entonces la primera lo que hacemos es cubrir la malla y rellenar todos los cielos y en la segunda le tratamos de borrar la mayor parte de imperfecciones es posible le tenemos que dar una tercera entonces y al último una pasada de topping usualmente son cuatro originales más el tape son cinco por eso le llaman 5 levels pero en este caso amigos le vamos a dar dos ahora y mañana le vamos a dar el topping a ver cómo nos queda pero si no en algunos parches que quedan feyotes como por ejemplo este aquí va a necesitar después de la que le vengo dando otra pasada así es que es así como nos vienen quedando es toda esa parte la que ya le eché una pasada todo para allá allá donde estaba en Saúl apenas le estoy echando de la primera porque ahí en ese cielo también tenemos varios entonces de ahí para acá le eché yo a estos y así también aquí tenemos otro poco de hoyos que ya los tengo con una pasada en aquel y aquel lado no me alcanzó a la escalera voy a tener que usar una de las que andan los otros muchachos por allá porque esas son grandes la que yo estoy usando es una de cuatro también la que trae Don Saúl es de cinco esa si alcanza bueno no alcanza bien pero si alcanza parándose en el último ante penúltimo aquí tenemos bastantes también hay varios en ese cielo y aquí en estos ya les puso Don Saúl aquí también ya les puso todos estos entonces vamos a ir a ver aquí donde anda Don Don Adonis y Don Marlon o sea aquí le estamos echando la malla porque también tenemos todos estos y aquí vamos a esas piezas como no estaban las hacemos nuevas también de la misma manera esa escalera es grande esa es suficientemente buena para hacer la parte alta y esta escalera es de seis pies esa está suficientemente también ese es el detalle que yo estoy usando la de cuatro más pequeña aquí hay otro a ver si no se nos olvida aquí en el baño aquí hay uno grandote en el pasillo y en el baño tenemos cinco también pero está cerrada aquí se abre bueno y bueno amigos hemos dado dos pasadas enteritas que lo que hago es que en la orilla le paso así y lo dejo lo más delgadito posible ok este parche está bien bonito tanto como este como estos también están acá están bien bonitos ya pero todavía este material cuando se seca se encoge ok este material cuando se seca se hace la se encoge hacia arriba y dice que es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar así y mañana vamos a volver a echarle otra pasada así es que por ahora fue todo gracias por haber llegado hasta aquí déjenme les muestro para allá de la misma manera este aquí tiene detalles un rayón aquí tiene aquí porque no se me secó bien entonces mañana le voy a echar una mano del material que viene en la caja y nos va a quedar estupendísimo así es que mis amigos se los voy a mostrar un saludito que Dios me los bendiga vamos a echarle ganas mañana vuelvo aquí con este blanco el único detalle donde estaba hondo el drywall y se le pone la pasta se sume eso queda más hondo como aquí por ejemplo en estas partes así en el instante que eché la pasta estaba parejo pero cuando de ahí era hora y le pones se ve la claridad porque ya está encogido entonces en estas áreas se requiere ponerle más pasta en todos los yon como aquí en esta parte todas las partes oscuras se sumen no se nota de lejos pero con el reflejo de la luz y se van a ver como las curvas entonces ese es de tener cuidado a la hora de echar la pasta aguadita porque se encoge más ahorita casi quedó listo lo que vamos a hacer es echar otra pasada del topping que les di y ese topping en esta parte lo dejamos un poquito más grueso lo pasamos de esta manera así ok y ya después pasamos lo demás así el topping y ya después y ya después y ya después Y amigos Hemos culminado Con el smooth finish de los parches Fueron 108 parches En total 108 parches fueron Incluyendo todo todo lo de aquí abajo Entonces Fue este el material que usamos Usamos primero el 20 minutos Revuelto con este Y hoy día revolvimos en una cubeta Este material Que es Se dice todo propósito Todo propósito Está en inglés verdad Entonces join compound Este es para las juntas Es compuesto para juntas Entonces yo lo uso como un topping Porque cuando se usa como topping Queda bastante fuerte No queda como para que se pele Ni nada de eso Queda muy bien Entonces amigos Les recuerdo que Este también puede ir Hasta de una cora de grueso La única diferencia Es que cuando Se deja grueso Cuesta que se seque Tarda hasta dos días Bueno Espero todo el dato Les haya servido Si les gustó el video No olviden de suscribirse Darle un like Y compartir Y como siempre Nos vemos en otro video Que Dios me los bendiga Bye Chau 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 Chau